Se metieron a robar tres veces en una semana. ¿Qué le llevaron? Como 15 calderos, una neverita, una olla de presión, y como ocho sillas plásticas de las rimas, y un perfume. ¿Dónde está ese video? ¿Ah? ¿La misma persona? Sí. ¿Dónde está ese negocio? No es en el negocio, es en la casa. ¿A cuánto siente el valor económico de esos robados? Son muchos calderitos y no eran... ¿Está detenido? Sí. ¿Qué usted decía la autoridad? Bueno, que no sé si voy a recuperar lo que perdí, pero por lo menos que esté preso, que pague. ¿Son frecuentes los robos por ahí? Últimamente sí. ¿Es la primera vez que se meten a esa casa? Sí. ¿Cuál es el valor ya llevándolo a dinero? Bueno. ¿Cada uno de esos calderos qué cuestan? De 3,000, depende, hasta de 5,000 tengo. ¿Sienten temor ustedes? ¿Ah? ¿Sienten temor de que sigan haciendo esos robos? Claro que sí, porque yo tengo que hacer... He tenido que hacer una inversión demasiado grande después de eso, y después de eso, como quiera, él se metió a robar de nuevo. Y tengo que seguir haciendo inversión por su culpa. ¿Qué le piden entonces a las autoridades? Bueno, que a los ladrones que vayan a verles, que sean más fuertes como ladrones. Aquí no hay... ¿En qué sector pasó? En... Detrás de la casa el queso. ¿Cuándo? El último robo fue el viernes, a la 11 y algo. ¿En otra ocasión no te lo había denunciado a esa persona? No. ¿Y por qué no lo había hecho? Porque aquí no hay leyes. ¡Gracias!